Esta idea surgió hace cuatro años de parte del exdecano Roberto Batistón, junto con Rauta Banera, con Carlos Simón y Daniela Larregle, que eran los dos periodistas del medio, más dos decanos en aquel momento, si se juntan con Graciela Cusiner, y le plantean la necesidad de profesionalizar el medio, es decir, de que los que son técnicos en alguno de los campos de la comunicación pudieran llegar a la licenciatura en comunicación. Y bueno, ese fue el punto de partida. El punto de partida fue un anhelo, un pedido a las autoridades, y de ahí, bueno, una programación, una lucha por conseguir todas las aprobaciones de los consejos, del ministerio, y bueno, esto se llevó a todo un trámite, un equipo encargado de formular los contenidos, la modalidad, así comenzó todo.